Elecciones Generales 28 de Abril Hoy es viernes 26, hoy cerramos la ronda de entrevistas con los candidatos y el último es el que fue el primero en las elecciones de 2016 Podemos obtuvo entonces 6 escaños Hoy por la coalición Unidas Podemos tenemos en el estudio Juancho López Duralde, el candidato por alabal Congreso Juancho Egunon, ¿qué tal estamos? ¿qué tal llevamos la campaña? Egunon, pues bien, ya terminando y con ganas de volver a ganar de repetir la victoria que obtuvimos en 2015 y en 2016 porque creo que es bueno para Euskadi que gane una fuerza distinta al PNV para mostrar que somos una sociedad diversa, que somos una sociedad plural y que hay otras fuerzas representativas en Euskadi Bueno, hay que ser optimista Yo no sé, Juancho, si ha servido esta campaña para devolver la ilusión al votante de Podemos después de divisiones, de desencuentros y otras piedras en el camino Yo creo que sí, yo creo que nos hemos reencontrado con mucha gente que se había alejado, creo que hemos hecho una buena campaña una campaña en la que hemos, por un lado, mostrado nuestro programa fundamentalmente qué es lo que hemos trabajado en este tiempo y poniendo en valor lo que ha sido la aportación de Podemos en esta legislatura en el sentido de avanzar en temas tan importantes como la subida del salario mínimo interprofesional la subida de las pensiones o, bueno, temas que nos afectan más en Álava como ha sido el cierre de la central nuclear de Garoña en la que hemos tenido un papel decisivo hemos sabido poner eso en valor y luego, por otro lado pues, de alguna manera, el contexto nacional yo creo que Pablo Iglesias ha ido increchando en esta campaña y yo creo que obtendremos un buen resultado Eso le iba a preguntar, por el papel de Pablo Iglesias sobre todo en los debates televisivos ¿Le parece que ha recuperado ese carisma que bailó tras, por ejemplo, autonombrarse ministro o todo el tema del chale que no le benefició para nada? Bueno, yo creo que empezó, cuando volvió de la baja paternal empezó reconociendo que habíamos cometido errores yo creo que partir de ahí fue un buen comienzo aunque eso, de alguna manera, nos perjudicará en las encuestas porque siempre reconocer errores, pues a lo mejor tiene una penalización pero a partir de ahí creo que las cosas han ido en el sentido que nosotros habíamos preparado un poco en el sentido de decir, bueno, vamos a poner en valor que sin el Carreking Podemos, sin Unidas Podemos no va a ser posible que los avances sociales continúen no va a ser posible que haya una ley de cambio climático no va a ser posible que haya políticas de sostenibilidad que solamente si nosotros estamos en el gobierno vamos a ser capaces de dar la vuelta a lo que hemos vivido en los últimos años en nuestro país y yo creo que eso se ha conseguido el papel de Pablo en los debates ha sido, sin lugar a dudas, bueno Un poco árbitro Bueno, pero ha sido un buen papel, eso todo el mundo lo reconoce incluso si en estos debates hubiera ganadores que yo creo que no los hay cada público se queda con su líder pero si alguien ha demostrado estar ahí con argumentos y con saber estar ha sido Pablo Iglesias Con Juan Cholope Duralde, con otras candidatas hemos compartido caravana electoral estos días entre Viño, en la Rioja Alavesa, en el Día de la Tierra, en el Archay y en Eguna un poco más lejos de Álava ¿Qué cuerpo se le queda con su perigrí político cuando ve que el Aitamari o el Open Arms esos barcos no pueden repartir la ayuda humanitaria que llevan en sus bodegas? Bueno, es muy preocupante lo que está pasando en el Mediterráneo El Mediterráneo se ha convertido en una tumba de miles de personas que tratan de llegar legítimamente huyendo por distintos motivos de sus realidades por motivos económicos, por motivos políticos por el cambio climático también porque cada vez hay más personas que no pueden vivir de su tierra porque ya no es fértil y en vez de tenderles la mano solidariamente y dejando incluso que ONGs como Open Arms o como el Aitamari pues participen como habían participado activamente en salvar vidas pues estamos mirando para otro lado y dejando que la gente muera porque la realidad es que aunque no haya testigos la gente sigue muriendo en el Mediterráneo Yo creo que es dramático y es consecuencia de bueno, pues de determinados discursos que se están imponiendo en Europa que a nosotros nos preocupan mucho y nos dan mucha pena y mucho miedo porque realmente lo que se está haciendo es cerrar Europa a las personas que quieren venir y nosotros somos favorables desde luego en Europa de acogida Bueno, estaba hablando de todas esas personas que mueren Unidas Podemos, lleva el feminismo, está en el nombre hablamos de mujeres que siguen muriendo ¿Qué medidas anuncian para parar la lacra de la violencia machista? Bueno, la violencia machista, yo creo que en eso hay un consenso general es el problema, yo creo, más acuciante en nuestra sociedad en este momento No hay día en que no muera una mujer por violencia machista En ese sentido, más allá del consenso político nosotros lo que creemos que hacen falta son recursos y lo que ponemos sobre la mesa en nuestro programa es la necesidad de poner esos recursos y hablamos de 600 millones de euros destinados precisamente a ayudar a esas mujeres que tengan una necesidad de salir de la realidad en la que están viviendo Es decir, nosotros más allá del contexto político creemos que hace falta acción para acabar con esta lacra Juancho, ¿y mezclar eutanasia con violencia de género? Bueno, yo no sé, nosotros en la eutanasia hemos presentado una ley en el Congreso que desgraciadamente no fue aprobada por el rechazo del Partido Popular y de Ciudadanos y la abstención del PSOE, hay que decirlo Es decir, que ahora que se habla mucho de eutanasia la realidad es que nosotros intentamos que se legalizara porque creemos que la sociedad está suficientemente madura y la reacción, por ejemplo, del PSOE era que la sociedad no está madura Bueno, a mí determinadas declaraciones Yo he estado intentando toda la campaña, no sé si lo he conseguido no entrar en los trapos que nos están poniendo las diversas derechas que nos están llevando al extremo de la estupidez en muchas cuestiones que han tratado de meter en algunos casos desgraciadamente con éxito en la campaña Yo creo que nosotros tenemos que hablar de lo que nosotros proponemos de lo que interesa a la gente y dar respuestas a lo que interesa a la gente y eludir cuestiones tan absurdas como esta de que lo que vimos el otro día compararlo con un tema de violencia de género es una estúpida Bueno, volvemos a Alaba, volvemos a Treviño ¿Qué iniciativas plantean para cumplir con el deseo de los habitantes del enclave que no tiran la toalla para integrarse en Alaba? Nosotros creemos que al tema de Treviño hay que darle una solución definitiva y por eso planteamos, y yo lo planteé el otro día en un debate con los otros candidatos pero desgraciadamente ni el Partido Socialista ni el Partido Popular entran en esa vía que la vía pudiera ser hacer una proposición de ley en el Congreso, consensuada por la cual se estableciera una consulta vinculante en Treviño Si eso se hace por una proposición de ley digamos que estaríamos con toda la legalidad y por lo tanto se podría resolver el problema ¿Pero cuál es la situación? Pues que el Partido Popular y el Partido Socialista dicen una cosa en Alaba y otra muy distinta en Castilla y León no quieren realmente que Treviño pase a incorporarse a Alaba Este es el problema entonces nosotros lo vamos a intentar pero va a ser muy difícil porque llevamos mucho tiempo viendo este doble discurso del Partido Socialista y del Partido Popular que impiden que se solucione el tema de Treviño Juancho, desde ayer tenemos por Onda 24 horas ustedes en la campaña también han incidido mucho sobre todo, yo creo que se lo he oído más a Conchi y Palencia hablar de tren, hablar de transporte sostenible ¿Qué en su programa, qué medidas quieren conseguir sobre todo con el transporte ferroviario y los municipios grandes? Bueno, el transporte es un elemento fundamental en el cambio de modelo y nosotros lo que hemos visto es que en España se ha invertido muchísimo, demasiado, excesivamente en trenes de alta velocidad que son muy caros y que además son muy poco sostenibles porque luego cuesta mucho mantenerlos y estamos viendo pues como realmente tienen un impacto negativo sobre el territorio porque el tren de alta velocidad une dos puntos lejanos es decir, puede unir Madrid con Vitoria pero todo lo que queda en el medio pues prácticamente lo único que puede hacer es ver pasar eso no articula el territorio Lo que de verdad articula el territorio son los trenes de cercanía los de media distancia que han sido muy abandonados entonces nosotros creemos que lo que hay que hacer es impulsar, promover esa red de cercanías y de medias distancias que son los que realmente la gente utiliza mayoritariamente Bueno, nos queda un minuto y el tema de la RGI, de las ayudas sociales que enfrenta al PP con el resto de formaciones ¿Ustedes estarían a favor de que exista una ley básica nacional como dice el Partido Popular ¿O les parece que esa RGI vasca debe continuar como esta hora? Bueno, como primera reflexión el Partido Popular en Álava y en concreto Maroto lo que está haciendo son discursos de extrema derecha para tratar de recoger los votos que pudieran irse a Vox lo estamos viendo a lo largo de toda la campaña En segundo lugar, nosotros estamos en contra de que se retiren competencias y esto sería retirar competencias tanto a las autonomías como a los municipios y estamos radicalmente en contra Y en tercer lugar, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que haya un problema general masivo de fraude con las ayudas, no lo hay Puede haber algún caso puntual, nadie lo discute y lo que hay que hacer es combatir eso Pero nosotros sobre todo lo que decimos es que lo que son necesarios son políticas de igualdad políticas fiscales que busquen la igualdad y por ahí es por donde deben ir desde nuestro punto de vista las políticas en la próxima legislatura Bueno, pues dicho queda ¿Había estado antes en la emisora? Sí ¿En esta emisora? Sí Ah bueno, le iba a invitar a que viniera cuando quisiera Repito la invitación Ha sido un placer, Juancho, de verdad Sorteo, ¿na? Escarricasco Escarricasco Gurekin izatea gatika Gura Gracias, Juancho Gracias, Juancho Gracias, Juancho Gracias, Juancho Gracias, Juancho Gracias, Juancho Gracias, Juancho